El sector salud del sur de Tamaulipas se mantiene en una constante preocupación ante los casos de pacientes con sobrepeso y obesidad, tan solo la jurisdicción sanitaria número 2 correspondiente a los municipios de Tampico y Ciudad Madero, reporta al año una cifra creciente del 10%, así lo dio a conocer el médico Carlos Mireles Quirós, jefe de la clínica del sistema DIF en la urbe petrolera, a donde semanalmente llegan hasta seis personas con obesidad, entre las cuales hay niños. Generalmente estamos hablando de 3 mil casos al año y un incremento de hasta un 10%. El paciente normalmente no viene por eso a la consulta. Sin embargo, como parte de la revisión médica que uno realiza, identifica casos de pacientes que están tanto en sobrepeso como en obesidad y pues aquí realmente las detecciones son mínimas. Normalmente encontramos entre 3 a 5 casos en adultos y un caso de niño semanalmente. El sedentarismo y malos hábitos en la alimentación son de las principales causas que desencadenan obesidad y pese a las frecuentes campañas de salud para contener la curva, la cifra sigue creciendo, pues además son pocas las personas que tienen la iniciativa de buscar ayuda. Generalmente los mandamos al área de nutrición, ya sea aquí o con algún nutriólogo particular para que lleven su seguimiento y además de nutrición también al área de psicología, porque también es un punto muy importante para estos pacientes. La obesidad representa una antesala, además padecimientos como la diabetes, que puede desarrollarse desde la infancia. Por eso es importante que profesionales de la salud presten atención en las tendencias de pacientes obesos, que mantienen a Tamaulipas en el top 9 con el mayor número de casos en el país. Esta enfermedad se ha triplicado en el mundo desde 1975, según la Organización Mundial de la Salud, y no respeta edades ni sexo. Es en marzo que se recuerda la importancia de tomar conciencia sobre los problemas que genera el sobrepeso y obesidad, con la que lidian 7 de cada 10 mexicanos. Con imágenes de Julio Martínez, Telediario Mario Juárez. Gracias. 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 Gracias.